¡Ey, ley, 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 ley! ¡Ey, ley, ley, mi amor! Tú me dices, mi lindo, lindo, te lo reconozco, y si me dejó, no sé qué haría, si te puso el merecumbe. ¡Ey, una mujer, arme piedra mía! Y no hago más que recusar paisajes conocidos. Vivo canciones de contrapureza. ¿Cómo vino tu voz? Y me dijo que el amor eres tú. En las manos del conguero, en los pies del bañador, yo viviré. Allí estaré. Yo soy colombiana, o bien hermosa, donde nací. Que vengo prendida del amor de mi tierra. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levanten, ¿sabes? Que son de la loma, canta en el llamo y caña. Déjame a veces que te a la siente, déjame a veces que me mandeña. Que vuelva, que venga y me despide. ¡Uepa! 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 ¡